Quiero hablar por todos los niños de Colombia, todos los niños de Colombia, que reabra los colegios, que recuperemos la alegría, que podamos jugar. Mire, yo soy un niño feliz, no me falta nada, que por fortuna tengo una familia bonita, pero no me quiero ni imaginar si esto es duro para mí, como será para los niños, que lo único que tienen en su vida es un colegio, que los papás lo pueden pagar, que es un poco barato, que lo pueden estudiar, el aprendizaje nos está arruinando. Se trata de Jacobo Faciolince, un niño de 8 años de edad que se ha hecho viral por este video que ha inundado todas las redes sociales, con un mensaje que ha elevado el presidente de la República, Iván Duque, para que se reabran todos los colegios en el país, y así, de acuerdo con lo que ha dicho este niño de 8 años, vuelva la felicidad a todos los niños de Colombia. Y así venía avanzando en este video. Nos está arruinando todos, esto es muy estresante, todos estamos estresados. Queremos recuperar la alegría, muchos niños solo tienen colegios. Nosotros somos los que menos somos afectados por el virus y porque no nos tienen encerrados. Queremos volver al colegio, ver a nuestros amigos. Espero que tome una gran decisión. Adiós. Aquí en Semana Noticias elevamos este video, este clamor, a la oficina de prensa de la Casa de Nariño. Y el mandatario Iván Duque vio este mensaje, vio este clamor de este niño de 8 años de edad y se comunicó con él y con su familia. Pero usted que está viendo este video, publique todos sus comentarios a través de las redes sociales de Semana Noticias. Y no olvide compartir este video.